Acompañados del agente del Ministerio Público de la Federación, los agentes siguieron una denuncia ciudadana en la que se reportó un sembradío de marihuana en un predio cercano al ejido del Rusbayo. Al realizar los recorridos de reconocimiento en el lugar, los federales localizaron a un kilómetro y medio al suroeste del poblado un espacio de aproximadamente 100 metros cuadrados a un costado de un arroyo en el cual se habían sembrado hasta cinco plantas de marihuana por metro cuadrado y las cuales ya alcanzaban una altura promedio de 2 metros 80. Tras arrancar las plantas desde su raíz, los agentes procedieron a su incineración contando 500 plantas en total, mismas que podrían brindar una cosecha de hasta 500 kilogramos. En el lugar, además de la droga, se localizaron cinco armas de fuego y una cantidad no especificada de cartuchos útiles para las mismas. Cabe resaltar que no hubo detenidos. El fiscal federal dio a iniciar la averiguación previa en contra de quien resulte responsable por el delito contra la salud en su modalidad de siembra. TV Noticias